qué rollo amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando y platicándoles más que todo sobre crisis nodal así es amigos aquí hay mucha confusión que hasta yo me confundí como muchos sabemos el día de ayer supuestamente cristian nodal estuvo dando su último show en lo que es su gira su tour palcora 2024 aunque en las fechas en el tour palcora en lo que es en la cuenta o en la página en línea donde compra los boletos salen que hay otras fechas a finales de este mes el cual llama muchísimo la atención porque la fecha del día de hoy que es en colorado que estuve mirando por ahí fue obviamente cuando cristian estuvo malo creo que fue cuando canceló esta fecha y la removió a estos a este día que es el día 10 de noviembre lo interesante de todo esto amigos es que cristian nodal anoche se despidió de su de su show pero literalmente como si se hubiera despedido de la gira su tour palcora 2024 a continuación les voy a mostrar el vídeo para que analicen y vean más o menos cómo él se despidió a todo su público que obviamente era la última fecha de su tour palcora establecida en lo que era su tour realmente su tour sin cambiar fechas y nada de eso porque obviamente cuando cambian fechas pues es muy muy diferente pero ustedes que saben un poquito más al respecto quiero que me comenten que me dejen en la cajita los comentarios lo que han visto o lo que saben al respecto sobre esto sobre la gira sobre los eventos y demás ya que también pues tienen eventos fuera de la gira eventos que obviamente se llevan a cabo ya sean privados o sean eventos que sean por un municipio una ciudad en un país o lo que sea a continuación les voy a mostrar el vídeo para que sepan de qué les estamos hablando el final un saludo un saludo un saludo Muchísimas gracias Así es amigos Como pudimos ver Pues como que Christian Nodal Se estaba despidiendo De su tour Palcora A pesar de que se estaba despidiendo De lo que era su show Ahí en Grendsboro No sé cómo se pronuncia la verdad Pero pues es algo así el nombre Este concierto que fue el día de ayer 9 de noviembre Que es muy muy interesante Yo les estuve compartiendo unos videitos Pero dije mejor se los comparto el día de mañana Que todo el público esté presente Que todos estén por acá Ya que en la noche pues ya no suelen mirar los videos Dependiendo de qué parte sean Ya que ahorita aquí en mi hora son como las 10 y media 10.28 Entonces yo creo que ustedes no sé qué horas tengan ahorita Cuando se esté publicando este video Yo creo que va a ser unos 10 minutos después Como las 10.40 más o menos En lo que se procesa En lo que lo guardo En lo que le pongo Los subtítulos y todo eso Pero coméntanos tú Qué es lo que opinas a todo esto Y si sabes sobre otras fechas De su De su Tour Palcora O fechas fuera de su Tour Palcora Que obviamente ya Yo creo que va a descansar Cristian Va a disfrutar su vida Con su esposa Ángela Aguilar Este pasar momentos Esperemos también va y visite A lo que es A su hija Inti Que pasen momentos con ella Que ahorita es cuando más Necesita Inti Y sus padres Completamente Ya sea por separados unidos Lo que necesita ella Es que Obviamente crezca Con el cariño Y el amor De sus papás De su mamá Y de su papá Fuera de los problemas Que tengan ellos Pues yo siento que sí Debería ser así Pero coméntanos tú Qué es lo que opinas A todo esto Estaré leyendo sus comentarios Pero ya saben Si les gustó este video Déjanos tu like Suscríbete Activa la campanita Comparte nuestro contenido Con algún amigo Algún familiar Para seguir creciendo Nuestra audiencia Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y por haber visto este video Yo me despido Adiós